Pille pues, tarjeta de UVA, ¿cierto? Con esa tarjeta se podría reclamar 50 mil pesos, se los voy a dar a cualquiera de las dos que gane. ¿Listo? La tarjeta. 50 mil pesos si ganan. El reto es, así como ustedes están vestidas, sin quitarse la licra que tienen puesta, se tienen que quitar la ropa interior. Sin quitarse la licra. No el brasier. Ah, vamos a ver. No, ahí. No, amor, ahí está su abuelo. No, ahí. Estras, que les quede a nadie nos va a estar ahí. Bueno, yo creo que después de Rigoberto Urán está programado que el segundo mejor por ciento de la venta sea Esteban Chávez, que era el corredor que venía sobreviviendo también en el aceite. Más y un poquitico la licra hasta aquí más abajo y te la pende. No, el digo que no podía tocar la licra. ¿No puede tocar la licra? Estos últimos kilómetros son presentados con los de los de los bicicletas de los nueve kilómetros se sumbran. ¡Tirenlo, tirenlo! ¡Tirenlo a ese! ¡Ajá, jajá! Ya, no, no tengo que respetar.